Bueno, estamos en vivo para Sunchales Día por Día, estamos con Sebastián Saborido, director técnico de Libertad, ahora sí ya confirmado. Bueno, tenés todo contento, Sebastián. Sí, la verdad que estoy muy contento de poder continuar en el club. Feliz de poder iniciar un nuevo proceso y bueno, con mucho trabajo por delante para afrontar una nueva temporada de la Liga. Bueno, va a ser un desafío duro ahora, ¿no? Porque bueno, si fue un desafío ya el pasado, imaginate lo que va a ser este. Sí, sí, sabemos que los recursos con los que se van a contar son recursos escasos, pero así de todo intentaremos optimizar el trabajo y ver de qué manera podemos rearmar el equipo para, como dije hace un rato, ¿no? Poner a Libertad en el lugar que merece estar y nada, bueno, trabajar. Me parece que pasa un poco por ahí, seguir apostando al proyecto, a la cantera y a la posibilidad de jugadores que quieran venir a representar esta, que es una camiseta pesada en la Liga Nacional, bueno, y afrontarlo con el mayor compromiso. Bueno, ¿y cómo competís con grandes potencias como San Lorenzo, Instituto, no solamente lo económico, sino dentro de la cancha? Con lo económico es imposible, y con respecto a adentro de la cancha, me parece que es como te decía, ¿no? Intentando optimizar las piezas de la mejor forma posible y trabajando. Libertad en el año pasado lo hizo con chicos jóvenes, apostando, eso ya pasó, los jugadores de la temporada anterior hoy ya se han proyectado de una manera exponencial y eso se debió a que pudieron desarrollarse en este medio, y bueno, habrá que apostar a lo mismo, jugadores que quieran venir a mostrarse, trabajar y prepararse lo mejor posible para el compromiso deportivo, que sabemos que es dificilísimo. Obviamente que mientras objetivos estén claros, tanto desde lo institucional como nosotros en lo deportivo, vamos a poder estar a la altura. Me parece que la clave pasa un poco por ahí. ¿Y cuál es el objetivo del equipo de Sebastián Saborido? Primero, seguir mostrando esa imagen que dejamos el año pasado, de equipo que jugaba bien, que intentaba pasarse la pelota, que podía jugar de igual a igual en cualquier cancha. Bueno, es empezar desde cero otra vez este año, así que tratar de mantener esa filosofía y por sobre todas las cosas cumplir con el objetivo de que Libertad siga estando en este lugar, que es un lugar que realmente merece. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, va a ser más personal. ¿Cuál sería un sueño de Sebastián Saborido? Hace 25 años que estabas en el básquet, si bien me decías, tuviste antes de llegar a Libertad en el banco de suplentes de Salta Básquet como ayudante, ¿cuál sería después el objetivo de Sebastián Saborido? Es muy difícil estar acá, llegar a una institución como esta o llegar a estar en la Liga Nacional. Me parece que sostenerse sería el desafío siguiente, estar en este nivel el mayor tiempo posible, para eso hay que prepararse y es un compromiso y un desafío de estudio de todos los días. Y bueno, por lo pronto, nada, seguir estando, trabajando. Como siempre digo, uno es entrenador de básquet y no de categorías, ¿no? Hoy le toca estar en este nivel y el próximo sería, no sé, por ahí, tener alguna vez alguna chance de acercarse a una selección argentina. Al menos sería un sueño demasiado lejano, me parece, como para visualizarlo. Así que disfrutar este momento, por sobre todas las cosas, y agradecer a la familia que tanto te apoya para poder llevar adelante una progresión muy difícil como esta. Bueno, muchas gracias por estos minutos después de la conferencia de Pensa. Y bueno, te agradecemos y te deseamos un buen año para Libertad y para vos. Gracias y a disposición para lo que necesitan. Gracias. Bueno. Gracias.